José Asunción Silva Una noche Una noche Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas Una noche en que ardían en la sombra, nupcial y húmeda, las luciérnagas fantásticas A mi lado, lentamente, contra mí ceñida, toda, muda y pálida Como si un presentimiento de amarguras infinitas Hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara Por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas Y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca Y tu sombra, fina y lánguida Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada Sobre las arenas tristes de la senda se juntaban Y eran una Y eran una Y eran una sola sombra larga Y eran una sola sombra larga Y eran una sola sombra larga Esta noche Solo El alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte Separado de ti misma Por la sombra Por el tiempo y la distancia Por el infinito negro Donde nuestra voz no alcanza Solo y mudo Por la senda caminaba Y se oían los ladridos de los perros a la luna A la luna pálida Y el chillido de las ranas Sentí frío Era el frío que tenían en la alcoba Tus mejillas y tus sienes Y tus manos adoradas Entre las blancuras nubias De las mortuorias sábanas Era el frío del sepulcro Era el frío de la muerte Era el frío de la nada Y mi sombra Por los rayos de la luna proyectada Iba sola Iba sola Iba sola por la estepa solitaria Y tu sombra esbelta y ágil Fina y lánguida Como en esa noche tibia de la muerta primavera Como en esa noche llena De perfumes De murmullos y de músicas de alas Se acercó y marchó con ella Se acercó y marchó con ella Se acercó y marchó con ella O las sombras enlazadas O las sombras que se buscan Y se juntan en las noches De negruras y de lágrimas No, no, no